Una estatua del dios azteca Quetzalcóatl se ha convertido en una de las atracciones fundamentales de los museos vaticanos tras haber sido ubicada en un sitio central de la sección etnográfica de ese complejo. Los museos papales no solo cuentan con piezas precolombinas originarias de México, sino también otras creaciones de comunidades indígenas como la huichol o la tarahumara, a las cuales también se busca dar realce para favorecer el espíritu del diálogo. El Quetzalcóatl, tallado finamente en piedra, tiene número de inventario 101.536. Llegó al Vaticano procedente del Museo Borgia y está datado entre 1.325 y 1.521. Detrás de esa estatua se ubica la reproducción de un tramo del famoso Códice Borgia, un manuscrito ritual realizado probablemente a finales del siglo XV por las poblaciones mesoamericanas, donde en varias de sus partes aparece el dios de la serpiente emplumada. El Museo Etnológico del Vaticano fue fundado por el Papa Pío XI en 1926 con motivo de la Gran Muestra Misionera, una magna exposición que concentró unas 100.000 obras provenientes de los más recónditos ángulos del planeta. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.